No podíamos terminar de mejor manera las celebraciones del Día del Niño que aquí, en esta fundación que ha recuperado la sonrisa, la esperanza. Hace un año tomé la decisión de intervenir la Fundación Felices de los Niños y dejar atrás situaciones muy complejas, que no vale la pena recordar por todos conocidas, pero lo importante, qué es lo que ocurre un año después. Y esto lo han hecho ustedes, los docentes, que atienden a los más de 3.000 alumnos. Un reconocimiento muy especial. A los niños, a todos los coordinadores, los profesionales, cuando provincializamos las escuelas de aquí, las 6 escuelas de aquí, y los dos centros de formación profesional, buscamos esto, convencidos que la educación es fundamental para darles a los chicos sus oportunidades de crecimiento y de progreso para siempre. Y es muy lindo lo que ustedes han definido como nuevo nombre que identifica a la fundación. Yo soy feliz. Y esto es lo más lindo que ustedes nos pueden transmitir en estos momentos. Disfruten este día maravilloso. Y no tenga dudas que siempre voy a estar con mi corazón y con mis responsabilidades muy cerca de este lugar, para hacerlo crecer y progresar y seguir recuperándolo, como la panadería que hemos recuperado, como el lugar para hacer deporte, como otras instalaciones. Donde había un basural, hoy hay un lugar que a través de la cultura y el deporte promueve también valores, como los payamédicos y todas las actividades que se están llevando aquí recreativas, que hacen a la salud. Por eso aquí está mi gobierno, el área de salud, el área de educación, el área de desarrollo social. Y cuenten siempre con este amigo que ustedes, con cada testimonio, en cada encuentro silencioso, personal, discreto que hemos tenido, me han motivado para que hoy podamos estar compartiendo este momento tan especial. Muchas gracias, chicos. Gracias por el cariño. Gracias por la hospitalidad. Nos vemos pronto.